y le marcamos, este es al más allá, es una llamada de larga, larga, muy larga distancia es al señor Diomedes Díaz ¿Qué? No No, al más allá por donde sea, por la guija, por donde sea No, yo me voy porque la gente toca a las quietos No, pero todavía no contesta, es que como es más allá Sí Hace timbra más Tenemos en exclusiva a Diomedes Díaz en Tropicana Listo, aló ¿Aló? ¿Qué dice? ¡Saluda! Y en nombre de mi folclor Sí, gracias por esta llamada celestial Aprovecho la oportunidad para decirles que los quiero mucho, pero ¡A mucho gusto! ¡Ella! Gracias maestro, es un honor tenerlo hoy día a usted del más allá aquí en Tropicana Con tanto éxito, con tanta vaina que usted dejó hecha aquí en la tierra maestro No, es para ser para mí, quisiera decirte en nombre de mi folclor ¡A todo lo agradecido, mis señores aprovecho la oportunidad para decirles muchas gracias! ¡Eh! Sí, así hablaba al final que Kaino le entendía maestro pero... ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde está el rock? Las mías de tantas que he hecho para ustedes y suenan aquí en Tropicana ¡Con mucho gusto! ¡Ya, ya, ya! ¡Controlese maestro! ¿Usted sí le grabó a Omar Heller? Porque Omar Heller ya tiene sus añitos y le alcanzó a vender canciones de 70 millones también Y todo ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Compadre Omar le grabé muchas canciones entre ellas La Falla fue tuya La Falla fue tuya La Falla fue tuya maestro No, no, La Falla fue mía porque le pague 70 millones ¡Ja, ja, ja! No maestro Pero... Me grabé muchas más a mi compadre Omar Y yo me molestaba con él y le decía ¡Donc en el acordeón! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Donc en el acordeón! ¡¿Le están comprando tan caro?! ¡Tan pendejo, huevón! ¿Y alguna otra canción? No me vayas a comprar tan caro porque la masa no está para ser arepa ni el palo para ser cuchara Y yo ni tengo necesito pero si me dan yo cojo ¿Y alguna otra canción maestro? También le compuse, le compuse no, le recibí una de las que él me compuse a mi Esa que se llamaba, se llama todavía, que vaina tan difícil Cántenos un pedacito porque no todo el mundo la tenemos en la Que vaina tan difícil vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti Así eran los últimos conciertos de Diomés Eso se llamaba, que vaina tan difícil Que vaina tan difícil maestro Que vaina tan difícil voy a pagarle los 70 millones Ay ya, pero que tal para irnos despidiendo nos regala otro fraseo si se le puede llamar de una canción muy conocida La reina por ejemplo Ay si, muy buena Y con eso nos vamos Es la reina de las mías, de tantas que he hecho para ustedes Y suenan aquí en Tropicana, Bogotá Pero ese es del maestro Hernán Urbina Claro, pero interpretada por maestros ¿Esa era de quién, perdón? Hernán Urbina Joiro, maestro, ¿me escucha? Sí, pero yo le pagué un fumar Es verdad, es verdad Pero un pedacito, maestro, para despedirnos Que pueden haber más bellas que tú Pueden existir en esta vida, pero eres La reina La reina Con corona de cristal Entiende bien, maestro Que tienen todas las perlas Alves, pero en mi corazón Tú eres la reina Con mucho gusto Eso, maestro Vaya, vaya Hace día no me reía tanto ¿Cómo es, Adriana? Pero es que anda también con el pato Velázquez Aquí estamos en Tropicana Aquí estamos en Tropicana La quieren aburrir La quieren aburrir, negra 8.36 minutos Aquí está Sí